Gente de Lucha Libre Online, yo soy Jorge Severa y me encuentro terminando una gran función aquí en Campeche, andaba anunciando y ahora haciendo entrevistas y el día de hoy me encuentro con una súper invitada, ella ha protagonizado las mejores luchas femeniles dentro de Triplemanía, Lady Shani. Lady Shani, muchísimas gracias por esa entrevista. No, gracias, gracias a ustedes, a toda la gente de aquí de Campeche, muy contenta, tenía demasiados, demasiados años que no venía por acá y bueno, feliz de ver el recibimiento de la gente y que bueno, que siguen apoyando la lucha libre. Excelente, y me gustaría hablar sobre lo que va a acontecer en lo que es Triple A, ahora estarás apostando tu máscara dentro de una jaula, ¿cómo te sientes y a quién te gustaría arrebatar de esa de la cabellera o la máscara dentro de la jaula? Bueno, me siento muy emocionado, creo que son de los retos que siempre hacen falta en tu carrera, porque siempre te dan ese empujón, ese push cuando obviamente tú ganas, pero también te hacen motivarte obviamente al prepararte para ese tipo de luchas y que te hacen sacar como ese plus que a veces te hace falta, ¿no? Que a veces te quedas como ahí estancado o pensando y bueno, y es arriesgarlo todo, ¿no? Entonces pues yo estoy feliz de esa lucha, nunca he dejado de prepararme para eso, pero siempre debes de ir con muchísimos más recursos, porque todas las rivales son difíciles y obviamente pues cualquier máscara es valiosa, todas vamos a cuidarla, es lo más preciado, por algo decimos usar máscara, no hay alguna en específico, yo creo que todas valen muchísimo y bueno, aquí lo importante es salvar mi máscara. Excelente, y ya te has enfrentado a las luchadoras extranjeras de AAA, la has quitado a la caballera Fabia Pache, te has enfrentado a Dion Apurazo, entonces, ¿a quién de las luchadoras que hay alrededor del mundo, están talla, hay otras luchadoras en AAA, ¿a quién te gustaría enfrentarte? Pues sí, como lo dices, ya me he enfrentado a todas y eso es una de las mejores cosas, porque te hacen tener una experiencia muy muy grande, conocer todos los estilos de lucha y bueno, pues sí, que vaya creciendo tu repertorio luchísticamente y pues bueno, creo que también tengo un mano a mano pendiente con talla, ahora que acabo de ver que tiene el campeonato nuevamente reina de reinas, creo que todavía merezco esa oportunidad por el campeonato, así que pues no estaría mal, también por ahí todavía hay cuentas pendientes con hiedra, pero al final de cuentas yo creo que quiero seguir creciendo y experimentando con luchadoras extranjeras y pues así va creciendo también mi trayectoria con luchadoras de otros estilos. Excelente, Shani, muchísimas gracias y algo que le quieras decir a la gente de Lucha Libre Online. Como siempre, muchas gracias, gracias por todo el apoyo que me brindan y bueno, al final de cuentas yo creo que siempre se los digo, pero mi personaje y todos mis sueños están cumpliendo, gracias a todos ustedes. Pues gente, yo soy Jorge Cervera para Lucha Libre Online, sigan viendo. Gracias.